¿Qué tal amigos de UCB Satelital y amigos en Estudios? Muy buenos días. Bien, respecto al tema, hemos venido a consultarle al señor Víctor Esquivel, quien formó en su momento parte del partido de gobierno, y justamente nos va a precisar algunos detalles, algunos antecedentes que se intentaron dar de la misma manera en nuestra región. Muy buenos días, señor Víctor Esquivel. Bien, de frente al grano. En un momento se quiso dar este tipo de casos, la salida de los gobernadores, para que sean parte de la portátil del partido de gobierno. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor periodista, y un saludo al pueblo liberteño. Es muy cierto, lamentablemente el día de ayer se desenmascaró una vez mal el mal uso de los recursos del Estado, esta vez a cargo de la señora Nena Escalante, que es la directora de gobierno interior, lamentablemente la toda poderosa avalada por este mal co-gobierno, el presidente Ollanta. Y bueno, creo que en su momento Víctor Esquivel nunca estuvo de acuerdo con estas salidas, que entre comillas lo llevaban para el curso de capacitación, pero la finalidad tenía otro tinte. Tenía el tinte político de servir como portátil para las diversas actividades que se realizaban en Lima. ¿Aquí se intentó dar este señor? Sí, acá se intentó dar, y bueno, lamentablemente nosotros nunca hemos estado de acuerdo. Nos opusimos a que nuestros gobernadores abandonen en días laborables, porque esta fecha de la fiesta del partido, cumpleaños del presidente, y el tema de la AIA han sido días laborables, donde lamentablemente la ciudad queda en el abandono. Y bueno, lo más indignante es que no se puede utilizar recursos del Estado para estos fines. ¿Aquí de qué gobernador estamos hablando? ¿De qué época? No, aquí pues de la época del gobernador Ibaseta, se quiso monitorear, se quiso operar, que todos los gobernadores distritales y provinciales vayan a Lima, y bueno, ustedes creo que como medio de comunicación, medio de prensa, tienen conocimiento, pues, de mis diferencias con el ex gobernador, donde realmente el motivo era uno de estos. Bien, le digo, ahora el tema de los recursos, ¿cuánto está manejando la señora Nela Escalante? Si bien en el reportaje se refería que era el triple de lo que se manejaba en el gobierno del interior, en la dirección del gobierno del interior, a comparación de otras gestiones de otros periodos presidenciales. Yo lamento en cuanto a este tema que tengamos siete congresistas acá de la República, y que no hagan un trabajo de fiscalización en este tema, pues, del presupuesto, no solamente de la dirección del gobierno interior, sino de todas las instituciones públicas. Yo veo que los congresistas, algunos, más se están dedicando, pues, a visitar institución pública, recomendar a sus allegados, y no, pues, estar en el trabajo de fiscalización. El día de ayer hemos escuchado que son 90 millones, realmente tres veces más de lo que manejaba el gobierno anterior, y a nosotros anteriormente habíamos hecho la denuncia en Panorama, donde realmente quedó al saco vacío. Ok, muchas gracias, señor Víctor. Bien, la ampliación de esta información y la respuesta también de algunos gobernadores y otros personajes involucrados en la política con su opinión al respecto. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Yojan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance.